Con la expulsión del doctor Negrín del Partido Socialista Obrero Español, concluía una larga batalla personal entre don Indalecio Prieto y él. Para la dirección del PSOE, el señor Negrín actuaba más de acuerdo con la dirección del Partido Comunista que con la suya. En la fundación Indalecio Prieto encontramos muchas cartas tanto del señor Prieto como del señor Negrín que reflejan ese enfrentamiento, sobre todo después de la carta que escribió el señor Negrín ofreciendo al señor Prieto un encuentro al acabar la guerra civil en México. Mi querido y buen amigo, aprovecho la salida para México de un común amigo para anunciarle con estas líneas mi próxima llegada ahí. Pronto tendré ocasión de comunicarle mi deseo de que en una entrevista se aclaren los equívocos y malas inteligencias surgidas en los últimos meses. Con el afecto y cariño de su amigo, Juan Negrín. En respuesta a la carta de usted, debo decirle que nuestra amistad, ya muy quebrantada a partir de abril de 1938, la considero rota por completo desde abril de 1939. Si aparte de esa amistad ya tuviera usted algo que decirme, ruégole que lo haga por escrito. Indalecio Prieto Usted no puede hablar de una amistad terminada por lo sucedido en abril de 1938. Hice entonces lo que tenía derecho y obligación de hacer. El reemplazarle a usted en defensa nacional era necesario y fue un acierto. Su moral de caída impedía que su capacidad singular y su actividad prodigiosa dieran un rendimiento positivo. Y su indiscreta incontinencia nos llevaba a la catástrofe. En el cambio de gobierno también salió uno de los ministros comunistas, Jesús Hernández. En abril de 1938, Hernández cesó en el gobierno para ser comisario de todos los ejércitos de la zona centro-sur, misión mucho más trascendental que el referido ministerio. Quedaron los principales resortes del poder de la forma siguiente. Subsecretario del Ejército de Tierra, Cordón, comunista. Subsecretario de Aviación, Núñez Maza, comunista. Jefe de Fuerzas Aéreas, Hidalgo de Cisneros, comunista. Jefe de Estado Mayor de Marina, Parados, comunista. Comisario de los Ejércitos Centro, Hernández, comunista. Director general de Seguridad, un miembro del PSUC, comunista. Entrando de la solución que iba a darle a la crisis, le escribí manifestándome mi disconformidad con su política y sobre todo con esos nombramientos. Tras mi salida, recibí la adhesión de todas las fuerzas antifascistas, sin otra excepción que la del Partido Comunista, pues ni siquiera me faltó el testimonio de solidaridad de la CNT. Aconsejé a todos que no dificultaran mi reemplazo. Si atreve usted a decir que yo empujaba a la catástrofe, pocos españoles están libres de responsabilidad de la tragedia sufrida al pueblo español, de los que ocupaban cargos políticos ninguno.